Buenas tardes ¿Tú te atas a mí? ¿No tienes que responder? ¿No tienes que responder? ¿No tienes que responder? ¿Cómo se llamó? ¿Vale a miana? ¿No tienes que tratar? ¿No tienes que tratar? ¿No tienes que tratar? y voy a mafuta y te ¡Suscríbete! 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 ¿O qué? ¿Qué? ¿Cómo te puso ahora? ¿Cómo te puso el avión? ¿Cómo te puso el avión? ¿Cómo te puso el avión? ¿Puedo ir a casa? ¿Y? ¿Puedes pedir a tuke una para la policía? ¿Puedes pedir a tuke una persona? ¿Puedes? ¿Puedes pedir a tuke? ¿Puedes pedir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no.